¿Qué harías para encontrar soluciones eficientes a los retos del mundo que te rodea? Ahora te damos las claves para conseguirlo. Identifica los objetivos. No voy a morir aquí. Recopila la información y evalúa su calidad. Elabora un plan de acción. Comprueba que el plan es eficiente. Hola. La competencia de aplicación y pensamiento práctico te permite aplicar tus conocimientos teóricos a la hora de superar todas aquellas situaciones en las que es necesario tomar una decisión, resolver un problema, resolver un problema, en los que no basta aplicar recetas o fórmulas. Nos referimos a la aplicación de los conocimientos adquiridos a la práctica a partir de la información disponible estableciendo la metodología a seguir para alcanzar los objetivos de manera eficiente y eficaz. Durante tu estancia en la UPV se te va a formar en esta competencia a través de distintas tareas realizadas en las asignaturas de tu titulación, participando en las diversas actividades ofertadas por tu universidad y en la realización de tu trabajo final de grado o máster. Este año se nos ha planteado un problema de un componente mecánico que falla a fatiga. Lo primero que hemos hecho ha sido definir los objetivos. Se han asumido una serie de hipótesis simplificativas que nos permiten abordar el problema con nuestros conocimientos previos. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para conocer la propiedad del material, las cargas, etc. Se han tenido que aplicar diferentes metodologías, tanto analíticas como numéricas, que nos permitan validar los resultados. Y por último, tras obtener la solución, se han propuesto una serie de mejoras que nos permiten enseñar el componente de fatiga y que tenga un mejor comportamiento ante este tipo de cámaras. Para evaluar esta competencia, tus profesores van a emplear rúbricas, listas de control, escalas de valoración, entre otros instrumentos. El dominio de esta competencia te ayudará a crear rutinas útiles para conseguir las soluciones idóneas en tu labor profesional. De ti depende. La espera. Gracias por ver el video.